Primero, pues es un hermanamiento que refleja la voluntad de dos autoridades municipales, en este caso del presidente municipal de San Cristóbal de las Casas y de su servidora, por estrechar lazos de fraternidad, de solidaridad y de comunicación y coordinación en proyectos que eventualmente podamos retroalimentarnos. Para San Cristóbal de las Casas, y así lo ha externado el presidente Aguascalientes, también representa la oportunidad de tener una cercanía y conocer justo en materia de planeación lo que hemos hecho y hay un interés que nos une, que es precisamente poder intercambiar experiencias exitosas en esta materia. Para nosotros hay un interés expreso en una comunidad tan importante como San Cristóbal en todo lo que ha sido su política pública de turismo, por ejemplo, tan exitosa que hoy por hoy hace que el pueblo de San Cristóbal de las Casas sea el pueblo más mágico de todos los pueblos mágicos de México. Y bueno, pues creo que requerimos hacer este intercambio de experiencias para que nosotros podamos también seguir arraigando Aguascalientes como un punto de atracción turística, no solo en la Feria Nacional de San Marcos. Creo que el esfuerzo que hacemos con el Festival de la Ciudad en este tercer año es una muestra de ese interés que tiene el gobierno de que Aguascalientes sea un punto también de afluencia de turismo, de servicios regionales, como ha sido toda la vida. Aguascalientes nació como un punto de afluencia de comercio, de tránsito, de servicios para toda la región del centro y no debemos perderlo, porque sigue siendo hoy por hoy uno de los servicios que le otorgan más al Producto Interno Bruto de nuestra ciudad. Es decir, está la manufactura que es muy importante, pero aún sigue siendo mayor el ingreso de nuestra ciudad producto de los servicios y del comercio que ofrecemos a toda la región. Y en eso pues tenemos mucho que aprender. Sí, muy buenos días, gracias por estar aquí a todos los medios de comunicación. La verdad celebro que podamos hermanarnos con este municipio de Aguascalientes. San Cristóbal de las Casas tiene una historia también amplia, tiene 485 años de haber sido fundada. Hoy celebro estar aquí dentro del marco de los 438 años del aniversario de Aguascalientes. Y bueno, como bien lo expresaba la alcaldesa, nosotros estamos aprendiendo también muchas cosas de Aguascalientes, como es su plan de desarrollo municipal. Y por supuesto queremos instituir nuestro propio Instituto Municipal de Planeación para que haya continuidad en los hechos y en las actividades de los presidentes municipales. Un pueblo siempre va a avanzar cuando de alguna manera existen las continuidades bien ordenadas, bien definidas, para que tengamos una meta estratégica y que el pueblo es el que salga ganando, no los presidentes municipales en turno, que a veces nada más están improvisando para generar un beneficio personal y no servirle de alguna manera a nuestra comunidad. El día de hoy obviamente es un momento muy especial porque no nada más estamos hermanándonos por hermanarnos, tenemos que generar también beneficios recíprocos, tanto de aquí para allá como de allá para acá, en cultura, en educación, en planeación y muchas cosas que de alguna manera podemos generar en beneficio de ambos municipios. En el caso concreto de San Cristóbal de las Casas, como bien lo mencionó la alcaldesa, y yo lo considero así también, con mucha humildad lo digo, es el pueblo más mágico de los pueblos mágicos, el cual están todos cordialmente invitados, invitadas para que conozcan este lugar, que también tenemos, es un mosaico pluricultural, donde tenemos y convergen las culturas vivas, tenemos de alguna manera muchas cosas que aportarle también a Aguascalientes y nosotros mucho que aprender de Aguascalientes, de hecho hicimos, no una copia, pero sí de alguna manera es un ejemplo a seguir en materia de planeación. Nosotros estamos, a raíz del conflicto armado del 94, San Cristóbal creció muy desordenadamente y tenemos que ir de alguna manera ordenando este crecimiento desmedido que tuvo la población para que sigamos conservando esta esencia de pueblo mágico.